Taconazo ahí, Javier, el jefecito machinano, ya la maneja Bravo. Ahí está el chileno, ex de la Real Sociedad de San Sebastián. Daniel Vez, va para Lío, Messi, la marca es de Toni Kroos, adiós le dice al alemán. Alguna le tendrá que ganar Messi porque la final de la Copa del Mundo fue muy dolorosa para el 10. Neymar va a encarar, va a encarar, ya se llevó Neymar, el primero, Neymar, el primero gol del Barça. ¡No, no, no! ¡Gol! ¡Gol del Barça! Lo tomó Neymar con espacio, enganchó a uno, enganchó a otro, preparó la parte interna y lo puso pegada al palo. El FC Barcelona 1, Real Madrid 0, marcó Neymar. Se quitó a dos, se quitó primero a Carvajal. Carvajal que lo respeta demasiado, que no va a encontrar a Neymar, aquí lo vamos a ver. La bola viene desde el lado contrario con Luis Suárez. ¿Qué pasa es de Luis Suárez? ¿Qué pasa es de Luis Suárez? Recorta Carvajal. Pepe duda también en qué va a hacer Neymar y con qué facilidad, con qué facilidad sorprendente Neymar está haciendo el primero. Ahí queda fuera Carvajal, queda fuera Pepe. Y simplemente la pone como con la mano colocando la pelota, así, así arranca este partido. En menos de tres minutos ya está ganando el equipo del Barça. En un pase de lado a lado de Luis Suárez para Neymar 1-0. Arranca Cristiano Ronaldo, la va a meter el turno. La toma Carvajal, más para Toni Kroos, encontrando por este costado a James. Más para Marcelo, puede meter el servicio. Lo hace a privar, esto sí es penal. Esto sí es penal clarísimo. Esto sí es penal clarísimo de Piqué. Y todo el Bernabéu festeja. Se tiró como portero Edgardo Codesal. Sí, por supuesto, ahora sí es totalmente la falta clara. Y la amarilla también corresponde porque no es manifiesta oportunidad de gol. No iba hacia adentro. Vamos a verla perfectamente. Sí se tira como bien dice como portero Raúl. Y aquí está, la mano extendidísima. El árbitro muy bien ubicado. Como no hay manifiesta oportunidad de gol porque hay muchas piernas todavía. Solamente la tarjeta amarilla también muy bien ubicada. Atención, que viene Cristiano Ronaldo. El portugués, el de Madeira, de derecha sobre Bravo, que no ha recibido gol. Cristiano Ronaldo, el remate, gol del Madrid. Gol del Real Madrid. ¿Quién más sino Cristiano Ronaldo? Adiós al récord, adiós al récord de Claudio Bravo. Su novia, muy guapo por cierto, también festeja. Sí, vino a ser Cristiano Ronaldo el que rompa justamente esos 720 minutos sin gol. Pero ¿de quién fue el centro? De Marcelo. Más de una vez lo mencionamos, uno no entiende de pronto como un técnico de fútbol o un futbolista o un líder dentro de la cancha, no se dé cuenta que Marcelo está llegando una y otra vez solo. Esta vez hasta el fondo y ya el lance de Piqué fue auténticamente de un guardameta. Así que el empate, además el empate para mí es merecido. Porque en los últimos que te gusta 15 minutos ha tenido más tiempo en la pelota el equipo de Blanco. Siempre peligroso es Barça por lo que tiene con la gente como Messi, pero el equipo blanco hace un rato que tiene la pelota. Avanza Marcelo, del cual tanto ha hablado Lotrelles y sí, con justa razón. Izquierda manando la pelota hacia un costado. Y over tiro de esquina en punta de la derecha, es el tercero para el equipo merengue. Le va a pegar Toni Kroos, esperan seis jugadores adentro del área. Fue lo que va a hacer punto penal. ¡Ramos de cabeza, Pepe! ¡Gol del Real Madrid! ¡Gol de Pepe adentro del área de cabeza abajo! Le da la vuelta el partido del Real Madrid a Lotrelles. ¡Está ganando 2 a 1! No llegamos ni a los cinco minutos del arranque de la segunda parte cuando viene esta falla de marcación. Porque en un tiro de esquina se levantan todos los grandotes, eso ya se saben. Está alto Piqué, está Yermi Matiu. Sin embargo, Pepe se levanta sin marca. No sé si termina empujando alguien a Pepe, porque el hombre que lo marcaba aparece derribado en el momento del remate con la cabeza. Finalmente el remate es contundente, pero repito, Edgardo Codesal. Alguien marcaba a Pepe, que termina en el piso. Cuando se levanta Pepe, ya está totalmente solo en el remate. De acuerdo, hay un par de enfocones, no solo al marcador de Pepe, sino también a otro que estaba tratando de cubrir la zona. Pero esto es tan habitual hoy en día que prácticamente... Y va a cobrar el tiro de esquina raso hacia la medialuna. Acaba rechazando bien James Rodríguez. Y vean que va dividido. Isco hace piernas contra Andrés Iniesta, que este juega hacia atrás y el error. Atención, Isco pica adelante. Cristiano Ronaldo, un poco atrás del pase, por eso tiene que frenar. Juega a la derecha. Aquí está James de perna izquierda. Para Benzema. El 3 a 1. ¡Gol! ¡Gol! ¡El Real Madrid! Error de Andrés Iniesta. Pelota que toma Isco para Ronaldo. Este es adelante con James. James da una asistencia maravillosa para Karim Benzema. Que cruzando el disparo a la lotreyes. El Real Madrid lo gana. 3 a 1. Sí, un equipo que no perdona. Aquí pierde la pelota Iniesta. Se hace... No se entiende con su compañero. La regalan. La forma en que con el taquito cambia el flujo de la jugada Cristiano Ronaldo. Habla de lo que es este jugador. Qué talento del jugador. Con el taquito cambia el flujo de la jugada. Encuentra James Rodríguez. Y este hombre que te dije en varias ocasiones anda bien. Y en este gol está consolidando una buena actuación hasta el momento. 3 a 1. Ya se ve pesado el marcador. Y yo pensaría ya en Pedro inclusive. En este momento. No esperar más. Ya está el festejo. Díguer Casillas. Edgardo Codesal. Fantástica la asistencia de James Rodríguez. Sí, excelente. Sobre todo como culmina. Pero aprovechando un error que yo insisto que fue Dani Alves. Sale apresuradamente. Porque si él espera un poco. Cuando va Iniesta a la mano.